Estamos acá frente a la sede de la Universidad de la Cuenca de Plata en Formosa y estoy con la licenciada María del Carmen Argañaras, quien es una especialista en los medios de Formosa. La gente la conoce mucho porque tiene su programa, está por los diarios, por la televisión, por los portales. Es una mujer mediática y es parte de nuestra Universidad de la Cuenca de Plata en la carrera de publicidad. ¿Cómo estás María del Carmen? Muy bien, tanta promoción, no sé si es para tanto. Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí, de tener la posibilidad de enseñar a jóvenes formoseños que decidieron elegir una carrera y quedarse en la provincia y apostar a esta nueva oferta académica que forma parte de la Universidad de la Cuenca de Plata, que es conocida en la región. Así que bueno, muy contenta con este primer año de publicidad. También es algo novedoso en Formosa hablar de publicidad y esto significa lo que decíamos hoy, futuros profesionales en Formosa, futuros profesionales en publicidad. O sea que la verdad que es un orgullo y estoy muy contenta y los chicos también están muy contentos de haber empezado una carrera con estas características. Y cuando yo hacía referencia de que bueno, que vos con cierta broma de la mediatez que tenés porque estás trabajando en los medios, eso hace que vos tengas conciencia de lo importante que es la profesionalización de la carrera. Así es, y la importancia de que, bueno, hoy lo decíamos también y vale la pena volver a repetirlo, esto de que de aquí a cuatro años van a ser profesionales que se van a quedar acá y que van a ofrecer sus servicios en la provincia y esto le va a dar mayor calidad, mayor calidad a lo que vemos habitualmente, ya sea en los medios gráficos o en los medios televisivos, todo es publicidad hoy por hoy, todo es comunicación y tener profesionales en esta materia va a ser una gran ventaja con respecto a otras provincias que por ahí no teníamos acá y venían profesionales de otro lado a quedarse acá o se contratan profesionales de otro lado para hacer determinado trabajo aquí. Así que bueno, es la oportunidad que ellos tienen. Formosa está cada vez más grande, o sea que van a tener mercado y bueno, y eso también habla de esta apuesta al futuro. La gente se pregunta si la parte de técnica, los avances, cuenta la cuenca de plata con esta metodolización. Sí, y los chicos cada vez más están más al lado de la tecnología, de lo que es internet, de lo que es la actualización en este tema. Y la cuenca les brinda no solamente la posibilidad de interactuar a través de internet, sino también de participar de foros, de aulas virtuales, y eso les abre un poco también la cabeza y les da un panorama de que la comunicación y la tecnología van de la mano y una carrera como publicidad no puede estar ajena a eso. Muchísimas gracias María del Carmen. No, por nada.